Hola científicas y científicos, yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a realizar un experimento con el que vamos a poder elaborar un rico postre con ayuda de la ciencia. Este postre es la propuesta para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Lo podrás elaborar para las personas que más amas. Y bueno, manos a la obra. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar cloruro de calcio y alginato de sodio. Ambas sustancias las puedes conseguir en tiendas de materias primas. También vamos a ocupar agua purificada, tazas medidoras. En este caso tengo jugo de mango procesado. Tengo algunas cucharas que me servirán para dosificar y para agitar. Algunos popotes o pajillas. Estos que puedas tener en casa todavía o que te den en la compra de algún producto. Guárdalos, pueden ser útiles. También necesitamos un colador, algunos otros recipientes y por acá tengo más agua purificada. Y bueno, vamos a ver cuál es el procedimiento. Primeramente, vamos a disolver el cloruro de calcio. Es un gramo. Un gramo de cloruro de calcio previamente pesado en 200 mililitros de agua purificada. Ahora, vamos a colocarlo. Lo voy a disolver con ayuda de agitación. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya tenemos esta disolución de cloruro de calcio, donde hemos colocado un gramo en 200 mililitros de agua purificada. Ahora, voy a disolver el alginato de sodio 1.3 gramos en 100 mililitros de jugo de mango. Les recomiendo espolvorearlo muy suavemente en la superficie, ya que cuesta trabajo disolverlo. Se empiezan a formar grumos. Además, que disolver, realmente es una hidratación. Les recomiendo esparcirlo. Esparcirlo lo más posible en la superficie del líquido. Lo podrán ver ahí en la imagen que les estamos colocando en pantalla. Ya que si lo colocan todo en un solo punto, se va a hacer un gran grumo y va a ser difícil de disolver. Otra opción es realizar esto con ayuda de una... disolverlo o hidratarlo con ayuda de una batidora. Lo voy a hacer de forma manual. Les recomiendo, sea de esta manera, para que los niños también puedan participar en esto. Ayuden a disolver. Es entretenido. Si se desesperan mucho, utilicen esa batidora. O licuadora manual. Bueno, voy a sumergir un poco esta capa que he esparcido. Y voy a empezar a agitar, auxiliándome de la cuchara, para presionar en las paredes del vaso, o de la taza, en este caso. Vale la pena mencionar que, si se dan cuenta, estoy utilizando puros materiales de cocina. Lo que vamos a elaborar, pues, es un alimento. Entonces, les recomiendo no utilizar material de laboratorio, excepto que lo tengan en casa y sea para uso exclusivo de sustancias no peligrosas y para sus experimentos. Esto lo vamos a agitar. No se desesperen. Esto también puede ser un buen ejercicio para tener paciencia. Y, como si se lleva su tiempo, de esta forma, yo ya tengo uno de estos ya preparado. Aquí está. Quiero mostrarles la consistencia con la ayuda de esta cuchara. ¿Sí? Ya fue hidratado. Y vean, la consistencia es gelatinosa. Les quiero comentar un poquito sobre esta sustancia que hemos colocado. ¿Recuerdan? Alginato de sodio. Si alguien de ustedes sabe en qué se emplea, compártanos esta información, regálenos estos comentarios, nos servirán para poder compartir con otras personas. Por mi parte, quiero platicarles que este alginato de sodio es utilizado en la industria alimenticia o alimentaria como espesante. Bien. Entonces, algunos de los productos que llegamos a comprar contienen esta sustancia, alginato de sodio, que proviene de algas. ¿Sí? Se extrae para utilizarlo como un espesante. Es un biopolímero. En otras palabras, también es un polisacario. Lo que hacemos al colocarlo en agua o en soluciones que contienen agua es hidratarlo como una especie de gelatina. Muy bien. Ya que queda disuelto o bien hidratado, es decir, que no se observan grumos ni partes blancas como lo que veíamos de este lado. Podemos decir que está listo para usarse. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas perlitas de gel. ¿Sí? Vamos a hacer gelificación que en cocina también se conoce como cocina molecular. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar a utilizar este tipo de artículos que podemos tener en casa como son los popotes o pajillas. Acerquemos un poco aquí la disolución del cloruro de calcio y observen bien. Lo que voy a hacer es agarrar un poco de líquido. Este solo al sumergir el popote, el líquido va a subir, aunque está un poco espeso, pero va a subir en su interior. Tapamos la parte superior como lo están viendo aquí con este dedo que estoy moviendo. Tapamos y vamos a colocar sobre la disolución del cloruro de calcio. Ahora voy a ir presionando o soltando, quitando el dedo para que empiecen a caer gotitas. Vean qué ocurre. Al caer se fue al fondo en el cloruro de calcio va a ocurrir un fenómeno de gelificación. Es un fenómeno de gelificación cruzada. En un momento vamos a hablar de ello. Vamos a hacer otras esferitas o gotitas de gel. Vamos a hacer esta se fue con una burbuja vamos a ver qué ocurre y voy a tomar un poco más de la muestra. Vuelvo a agregar qué pasará si utilizo un popote más delgado. ¿Qué creen que pase? Espero puedan compartir su respuesta en los comentarios. Bueno, ya está. Es importante dejar unos segundos esas gotitas de de la muestra que ahora ya están gelificadas. Mientras más tiempo las dejamos cuestión de segundos no mucho más sólidas estarán. Posteriormente las vamos a recuperar esto con algún artículo de cocina que tengan existen cucharas con perforaciones algún colador pequeño va a depender aquí de cómo se las ingenien también y lo vamos a pasar aquí miren a la parte superior de un colador aquí ya tengo algunas que previamente elabore y voy a estar retirando estas esferitas vean esferitas de gel que en este caso es de gel de mango la propuesta es pues ya tengo las esferitas de mango ahora esto pues en qué lo utilizo la propuesta es un postre un postre que parte ya puede estar elaborado como una nieve de limón en donde la vamos a decorar con estas esferitas de gel y no solo es decorarlas porque porque son comestibles las vamos a decorar con este con estas esferitas o estas bolitas de gel de mango creo que es un buen contraste entre limón y mango espero les guste por cierto pueden probar pueden probar esta mezcla que tiene el alginato de sodio sientan si la dulzura que tiene es suficiente si no pueden colocar un poquito más de azúcar les recomiendo pues usar la mínima posible pero sí que tengamos un sabor contrastante finalmente es un postre es una pequeña porción un sabor contrastante entre lo dulce del mango de las bolitas de mango y la nieve de limón y bueno por cierto como tiene un poquito de residuos de la disolución de cloruro de calcio es importante que las enjuaguemos para quitar ese exceso ahí se me derramo un poco de cloruro de calcio con que con agua purificada las vamos a enjuagar una vez enjuagado retiramos el exceso de ese cloruro de calcio y pues ya están listas para poderse utilizar y bueno pues vamos a ver esa propuesta esa propuesta y bueno pues aquí la propuesta un poco de nieve de limón que la vamos a acompañar con estas esferitas de gel de mango podemos colocar de esta manera se me cayó una o como algunas más o como ustedes gusten aquí finalmente esa creatividad ese detalle que tengan para preparar estos postres pues es su toque personal y bueno ¿qué fue lo que ocurrió? ¿qué hicimos? ven aquí está esta esferita de gel ¿qué fue lo que ocurrió? estamos utilizando alginato de sodio esta sustancia como les decía es un polisacárido que se obtiene de algas se emplea en la industria de alimentos bueno este alginato al disolverse se hidrata entra en contacto con el agua creando este material ligeramente espeso un ligero gel cuando entra en contacto en la parte externa con el cloruro de calcio en ese momento existe un intercambio de iones y una gelificación por entrecruzamiento se intercambian los iones sodio del alginato por los iones calcio de esa manera el calcio al tener dos valencias se une con otra cadena de polímero ocasionando esta solidificación y bueno aquí es como vemos también esta aplicación de los intercambios iónicos de polímeros y demás en los alimentos bueno espero les haya gustado este experimento que lo disfruten y bueno yo en un momento me voy a comer esta rica nieve de limón con perlitas de gel de mango espero nos puedan regalar sus comentarios y antes de despedirme les recuerdo nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram en youtube y también en tiktok como bailab méxico también los quiero invitar a visitarnos en los bailab físicos que se encuentran en papalote museo del niño chapultepec y monterrey así como en universum museo de las ciencias y bueno nos vemos hasta la próxima amen